Hola chicas, buenos días, pues aquí haciéndoles un videito, porque pues estoy empezando una dieta, o sea sí, empezar a comer un poco más sano y pues ahorita les voy a, es mi primer video quizás haciendo tipo un mini vlog de mi, de mi, ¿cómo se les llama? de la nueva rutina que quiero tomar y pues ahorita voy a hacer mi jugo verde, en la mañana me tomé mi agua caliente con limón ay que grandes ojeras las que ando, miren chicas, nunca me había mostrado así, bueno, mañana me tomé mi agua caliente con limón y ahorita pues me voy a hacer mi jugo verde y también me pesé por la mañana, déjenme decirles que estoy pesando lo mismo pero pues yo me siento como que un poco más de estómago, quizás puro líquido retenido, no sé, pero pues voy a intentar comer un poco más sano esta semana no voy a estar, voy a estar tratando de no comer pan ni nada así por el estilo, ni tortilla y bueno voy a hacer mi jugo verde ahorita para poder tomármelo chicas ok, yo a mi jugo le voy a estar poniendo lo que es dos ramitas de apio quiero empezar a comer las pichicas porque he estado comiendo de todo, voy a estar poniendo un limón aunque a mi me hace un poco de daño para mi boca del estómago, pero pues voy a empezarle voy a empezar poniéndole un limón, luego le bajo a nada más a medio limón, una manzana una manzana entera un kiwi un pedacito de jengibre olvidé traer pepino así que a esto le voy a poner, bueno, la mitad de un pepino y una toronja esto es lo que le voy a estar poniendo a mi juguito creo que no se me envió nada me quedo mi jugo verde chicas, asi que a tomármelo quedo un poco, ahhh quedo un poco acido porque le eché pues un limón pero esta rico, no sabe a mal, esta rico, esta rico asi que creo que le voy a estar grabando un poquito de amos de lo que voy a estar comiendo quiero proponerme tomar tambien los agua y tambien voy a estar haciendo un poco de ejercicios voy a estar haciendo un reto de abdomen y piernas y tambien voy a estar haciendo un poco de zumba o de bailar un rato voy a estar haciendo todo eso como les dije chicas disculpenme que casi aqui no tengo luz pero como se me terminó aqui la memoria de mi telefono estoy grabando con mi telefono ojalá se vea bien no se si como grabar si con la pantalla parada o con la pantalla acostada no se bueno voy a estar haciendo este como les dije el estar haciendo zumba todo este mes y tomándome mis jugos verdes y haciendo el reto de abdomen y piernas todo el mes de enero asi que chicas a proponernos un poquito un poquito a estar un poco mas activa lo que es este año eso es lo que me he propuesto yo para este año ojalá que pueda porque la verdad que yo caigo asi rapido y ahmm pero han sido muchas cosas tambien que me han hecho de que no como les dijera que no haga ejercicio y que no haga nada asi que por eso es que he estado quizas un poco o baja de animo pero pues ya ahora gracias a dios ya voy a empezar con todo primero dios que si quiero bajar por lo menos unas mis 20 libras ya mas adelante les voy a poner mi foto de cuanto estoy pesando y creo que tambien les voy a estar poniendo a mi foto de como estoy de cuerpo si no les pongo el cuerpo asi que enseñando todo pero pues voy a estarlo poniendo para que ustedes vean como estoy yo no estoy delgada chicas me miro delgada en la foto pero no estoy delgada yo estoy rellenita estoy me siento bien con mi cuerpo no me siento mal pero pues por salud tambien y por un poco de que me baje un poco el estomago porque eso es lo que mas nos crece el estomago asi que eso es lo que voy a estar haciendo y pues ya les voy a estar haciendo les voy a estar grabando tal vez como les digo un poco de lo que coma voy a estar tratando de comer sano eso si no voy a estar comiendo pan pan no me voy a prohibir pan toda esta semana todo este mes y si es posible me lo voy a quitar porque no quiero estar comiendo pan y quiero ver ah nada solamente eso chicas asi que ojala pues si les guste este videito muchas gracias por todo su apoyo y yo se que ustedes me van a apoyar en esto y como yo las apoyo a ustedes tambien para que si se proponen a bajar un poquito de libritas yo las apoyo tambien asi que animo chicas animo si podemos si podemos y ah que mas que mas que mas que mas pues no nada solamente eso y que tengan un feliz año muchas gracias por todo dios me las bendiga ok ahi nos estamos viendo bye pues terminare mi juguito bueno chicas esto es lo que voy a desayunar huevo este es este puras claras pedacito de pollo y un poquito de frijoles con aguacate sin pan y me estoy tomando un poquito de café tambien endulzado con ahm con esas azucares que se uno tienen muchas calorias pero pues es que el café no puedo dejar de tomar jajaja asi que esta va a ser mi desayuno chicas ok chicas estoy comiendo ahorita eh una ensalada en el almuerzo en el almuerzo en el almuerzo en la ensalada chilito no me puede faltar le puse queso y me las estoy comiendo con estas dos tortitas de carne asi que eh he estado tomando agua tambien y pues a seguirle chicas solo me va a faltar lo que es la cena besos aqui terminando de hacer mis ejercicio haciendo el reto de las de las abdominales y de las sentadillas eh y me hice como cuarenta minutos de zumba por ahi asi casi no estoy sudando casi no he estado tomando agua chicas que me cuesta pero ah siento que el corazón se me sale bueno ahi la llevo chicas casi un el primer día casi vencido vamos si se pueden besitos aqui voy a estar poniendo lo que es mi estoy haciendo mi licuado estoy estando este que es un reemplazo de comida y lo voy a estar haciendo con banana y leche de almendras y asi es como ha quedado mi licuado chicas muy muy rico gracias por gracias por